Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Amigos, esto es Paris Saint Germain contra Real Madrid. Queridos amigos, les habla Mariano Kloss. Aquí estoy acompañado por el gran comentarista, el número uno, el señor Fernando Niembro. Ahora Mariano, qué choque tenemos por delante. Un saludo para vos, un saludo cordial también para todos los que nos están siguiendo. Un gran abrazo y ojalá un gran partido. Fer, ¿me animás a arriesgar quién va a ser la figura de hoy? Voy a elegir al croata Luka Modric, uno de los mejores organizadores del mundo. Tiene una gran visión de juego y una inteligencia asombrosa. Y también me gusta lo astuto que es para defender. Recupera muchas pelotas a pesar de su baja estatura. Si me lo permite, don Niembro, voy a coincidir con su opinión. Siguió tento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Se la saca de encima. A lo largo por arriba. Allí va, tiene una gran chance. Tremendo corte, impecable. Gran pase. Sergio Ramos. Un comienzo bastante lento. Ninguno parece querer acelerar. Balón al medio del área. La manda hacia adentro. Rafael Barane. Mucha marca. Mucha presión. No hay habilidades. Se cuidan mucho. Un primer tiempo aburrido. Lindo centro al área. Atención. Allí la va sacando fuerte hacia adelante. Marcelo. La tira lejos de su campo. Sergio Ramos. Busca un compañero. James Rodríguez. Tiene mucho espacio. Atención. La mandan hacia el centro. Una vez más. Erraron de cabeza. Erraron. Pero crearon varias oportunidades por afuera. Y eso es una buena señal. Abre muy bien la defensa con este pase. Tony Kroos. Solo. Ibrahimovic. Cuidado que ahí va. Ibrahimovic. Vio que le dieron espacio. Y no dudó en darle al arco. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Gran pase a través de la defensa. Tony Kroos. Isco. Marcelo. Me gusta este avance por la izquierda. Están complicando al lateral. Falta clara. Infracción. Saca el pelotazo largo. Pase largo. Buscándolos de arriba. Qué buena pelota. Qué bien está jugando. Tira un pase largo al vacío. Marcelo. Marcelo. Tony Kroos. Está muy bien toquetear a la mitad de la cancha. Pero en algún momento hay que ir para adelante. Vamos llegando al entretiempo de un partido que no ha tenido goles por ahora. Luka Moura. Es un pase que rompe la defensa. Intenta un pase al vacío. Y Breimovic. Aprovecha la posibilidad. Y ahí está el arquero. Otra vez magnífico. Qué reflejo para despejar ese balón. Y con qué calidad. Y María. A buscar la cabeza de algún compañero. Qué cabezazo. Buen intercambio. Atención. Se mueve por el costado. Puede venir el centro. A ver quién va. Recibe solo. Le va a pegar. Lentro al arco. Señoras y señores. Lo consiguió. Un gol. Justo antes del descanso. Es vital, señores. Y, dígame. Le gustó el gol, mi querido Fernando. Moura intuyó dónde tenía que esperar el pa... Gol. 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 Apareció justo para definir. Inclusive, cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de luchar. Qué gran centro, ¿eh? Aquí se terminan los primeros 45 minutos. El marcador está uno a uno. Pero en el segundo tiempo, todo puede...